Bueno, muy buenos días a todos. Me corresponde a mí intentar moderar esta segunda mesa de la jornada de la conferencia tripartita en el marco de los 100 años que cumplía el centenario que cumplía la OIT en 2019, que lleva por título Trabajo decente para todos. Yo quiero agradecer a CECALE, a Santiago Aparicio, a UGT y a Comisiones Obreras en Castilla y León, por supuesto a la OIT también y a la Consejería de Empleo de la Junta de Castilla y León y muy en especial a su consejero, a Carlos Fernández Carriedo, que haya contado con Radio Televisión Castilla y León para estar aquí esta mañana con todos ustedes en una jornada que yo creo ya en este rato ha ido dejando muchos titulares. Y precisamente con el objetivo de intentar ganar tiempo, vamos a ir al grano ya, voy a presentar a la primera de las participantes en esta mesa. Vamos a hacer una primera intervención de… hemos convenido tres minutos, no sé si seremos capaces, ¿no? Tres minutos, sí, sí. Me miran con cara de espanto, pero estoy convencido que lo van a lograr. Hemos subido al estrado con la máxima tensión. Y luego vamos a intentar… ellas van a esgrimir los principales, ellas y Paco, van a esgrimir los principales titulares a ver si luego conseguimos enriquecerlos con cierto debate. Entonces, vamos al grano. La primera persona en intervenir va a ser Ana María Corral Juan, es responsable del Departamento Confederal de Migraciones. Es representante por parte de UGT en la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, en el foro para la integración social de los inmigrantes, en el Consejo de la Ciudadanía Española en Exterior, en la Comisión Tripartita Consultiva de la ITSS, en el Comité de Libre Circulación y, además, exponente, por resumirlo, exponente habitual en este tipo de foros. Ana, muchas gracias por haber venido y el tiempo es tuyo, tus tres minutos. Adelante. Mis tres minutos, me lo han recordado otra vez. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos, desde luego a nuestra organización, a Comisiones, a la Junta de Castilla y León por la invitación. Y ya está, porque si no, no me va a dar tiempo. En esta mesa, que se llama Trabajo Decente para Todos, dentro del futuro del trabajo que queremos, creo que para proyectarnos al futuro también tenemos que asumir cuál es la realidad del trabajo que tenemos ahora. Por apuntar tres cosas y, como son tres minutos, nuestra propia definición de trabajo decente. Muchas veces definimos el trabajo decente en función de un elemento absolutamente subjetivo, que es quién desempeña el trabajo. Y el valor de ese trabajo dependerá de la persona que lo realiza. Si es una mujer, si es una persona con discapacidad, si es una persona de nacionalidad extranjera, muchas veces no valoramos igual el trabajo que se hace, aunque sea exactamente el mismo que hace otra persona que no tenga ninguna de estas características, por este simple hecho subjetivo. No hablo solamente de la brecha salarial, de la que ya se ha hablado aquí. Si hablamos de brecha salarial, deberíamos hablar de brecha salarial por razón de género, por razón de nacionalidad, por razón de discapacidad. Deberíamos hablar, en algunos casos, no de brechas, sino de precipicios a la hora de promocionar dentro del mercado de trabajo. Y dentro también de…, como estamos en una conversación global, y además me alegro mucho de que haya sindicalistas de organizaciones hermanas de Latinoamérica, esta definición de trabajo decente tendrá que ser al final una definición también a nivel global. No se puede construir…, no podemos tener bienes y servicios a costa de la explotación de trabajadores y trabajadoras en otros países. Si hablamos de cadenas mundiales de suministro, a lo mejor el futuro sería hablar de cadenas mundiales de igualdad y de solidaridad, para que todo aquello que en un país, bienes, servicios, trabajo, etcétera, no tenga como repercusión el expolio de los recursos humanos, el expolio de la riqueza o el expolio del medioambiente en otros lugares del mundo. Hay otras veces en que un trabajo es decente o es indecente, llamémoslo así, o aceptamos que es un trabajo precario porque sirve a otro tipo de derechos. Y voy a hablar de algo que se ha mencionado en la otra mesa y que tiene relación también con la pregunta que hacía el compañero. Para garantizar el derecho, sea dentro del sistema de atención a la dependencia o sea fuera, pero el derecho que debería asistir a todas las personas que necesitan cuidados resulta que lo hacemos a costa de los derechos de las trabajadoras, fundamentalmente trabajadoras que prestan ese tipo de cuidados, ya sea como auxiliares de ayuda a domicilio o ya sea como trabajadoras del hogar, que no solo hacen tareas domésticas, sino que también prestan servicios de cuidado. Y hablaría de una tercera cosa. En este país también tenemos un problema a la hora de decidir o de decir o de legislar qué es un trabajo precario y qué no lo es. Por decirlo con más claridad, en el año 2016 en este país se abrieron más de un millón y medio de diligencias previas por presuntas conductas delictivas, por todos los tipos que están contemplados en el Código Penal. Solo 3.600, creo recordar, lo fueron por delitos contra los derechos de los trabajadores. Y de esas 3.600, 3.200 eran por delitos relacionados con la seguridad e higiene en el trabajo. ¿Y dónde queda la discriminación? ¿Y dónde quedan las condiciones ilegales de empleo? Es decir, tenemos un problema de definición o tenemos una excesiva tolerancia con conductas en el ámbito laboral que deberían ser calificadas como delitos y que, sin embargo, se están calificando como infracciones administrativas. Si queremos hablar de un futuro de trabajo decente, también tendremos que empezar a decir que, a veces, cuando no se cumplen las condiciones de trabajo, estamos frente a un delito, no a una infracción administrativa. Y ya para terminar, porque es inevitable que cuando hablamos del futuro del trabajo estemos hablando de cuáles son las consecuencias de la digitalización. Y lo ha dicho antes, me lo ha explicado muy bien mi compañera Ana Viñas. Las plataformas digitales que están sirviendo, donde se está confundiendo el trabajo autónomo, que no lo es, con trabajo por cuenta ajena, que sí lo es, con una desprotección tanto social como de derechos laborales, afectan a muchos de estos colectivos de los que he mencionado al principio, de estos que se nos van quedando en los márgenes, migrantes, jóvenes, mujeres, porque no estamos hablando solo de los muchachos que van con la mochila en bicicleta detrás de la espalda para llevar comida. Estamos hablando también de personas que prestan servicios de cuidado a través de este tipo de plataformas, a través de personas que prestan trabajo doméstico, etc. Todo esto bajo una apariencia de modernidad, que no es modernidad, es precisamente todo lo contrario, es una vuelta atrás, es una desregulación completa de las relaciones laborales. Nada más. Muy bien, Ana. Muchísimas gracias por el esfuerzo. A continuación tiene la palabra Alejandra Ortega Fuentes, es especialista en el mundo árabe, se ha dedicado a la atención de trabajadores extranjeros en la red de centros de formación al trabajador extranjero de comisiones obreras. Desde 2006, en la Secretaría Confederal de Internacional y Cooperación de este sindicato, es la responsable para países árabes, áfricas y desde 2014, además, también ha asumido en paralelo a esta secretaría, la secretaría y es consejera técnica en las reuniones anuales de la Conferencia Internacional de Trabajo. Es autora y coautora de diferentes publicaciones y también de numerosos artículos en revistas de empleo. Alejandra. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Bueno, pedirle a un español que hable en tres minutos. Es un deporte de riesgo, lo digo, para que los compañeros americanos salgan corriendo. Además, es un reto que nos ponéis aquí, que ni siquiera la Organización Internacional de Trabajo nos pone en Ginebra durante la conferencia, que ya los tiempos son muy limitados. Pero bueno, voy a dar los titulares como me pedías. La memoria del director general donde se planteaba esta iniciativa del futuro del trabajo nos ha puesto a todos y a todas por delante el enorme y complejo desafío de reflexionar acerca de esta iniciativa en momentos de profundas transformaciones políticas y económicas en nuestro país. En ese contexto, el trabajo y su dignidad han ido perdiendo centralidad en el espacio político y económico y ya el director general de la OIT lo describía en su memoria cuando nos hablaba de mayor desigualdad social, desempleo y subempleo masivos y un aumento de la informalidad. Como tengo que dar los titulares en este contexto, yo quiero centrarme sobre todo, y me gustaría traer a esta mesa, que en enero del 2016 entraban en vigor los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los que se conocen como los ODS de Naciones Unidas. De ellos, como recordarán, el octavo está dedicado al trabajo decente y en él se señala la necesidad de promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Este objetivo, cuando se desgrana, nos dice que tenemos las siguientes obligaciones, además los mandantes de la OIT que aquí estamos hoy reunidos. 2. Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados y, además, tardar en 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas. Luego, seguro que en el debate podemos profundizar, pero así es como el trabajo decente queda el centro de este objetivo de desarrollo sostenible. En ese sentido, las organizaciones, que se nos llama, como bien indicaba Joaquín, los mandantes, tenemos un papel que jugar. Nosotros, muy recientemente, a finales de enero de este año, lo hemos recordado en la Comisión de Cooperación del Senado, ante la ponencia de estudio para la definición, elaboración y la coordinación de la estrategia española para alcanzar los ODS, y allí hemos subrayado unas cuestiones en el Senado que queremos volver a recordar en esta mesa, que es todo aquello que tiene que ver, porque las agendas a veces se quedan en los grandes espacios internacionales, con un poco de suerte en los nacionales, con la financiación de la Agenda 2030, en los presupuestos generales del Estado, pero también en las comunidades autónomas. Hoy estamos aquí y me parece que es muy enriquecedor que el debate vaya a las otras comunidades autónomas y al ámbito universitario que se mencionó, para que se asegure ese conjunto de políticas y el cumplimiento de los compromisos internacionales que España tiene adquiridos de manera voluntaria. Y, por otra parte, la puesta en marcha de los contenidos de la Agenda 2030, en la configuración territorial del Estado español, en todos sus niveles estatales, autonómicos y locales. Y para eso estamos todos obligados, instituciones, organizaciones empresariales y sindicales, a hacer toda una labor de sensibilización que en algunos momentos no resulta sencillo, porque se queda en algunos ámbitos a los que determinadas estructuras de nuestras propias organizaciones tenemos acceso, pero que cuesta mucho que lleguen a otros. Para lograr todos estos objetivos, de los que aquí estamos hablando hoy, conviene recordar, además, como se hizo en la Conferencia Nacional Tripartita en marzo de 2017, la necesidad que me parece fundamental y es el otro titular de reforzar las normas internacionales del trabajo como un elemento que no se puede soslayar en esta lucha. Sabemos que, y contamos con ello, que en numerosas ocasiones hay reticencias por parte de algunos gobiernos para su puesta en marcha, para su inclusión en los ordenamientos jurídicos internos de cada Estado, tanto en lo que se refiere a la ratificación de los convenios de la OIT como a la aplicación de los principios fundamentales de textos que son declarativos fundamentales de la propia OIT. Pero consideramos claro que estas normas deben de estar en el eje de las condiciones laborales y sociales. No me voy a entretener ahora en citar muchas de ellas que tienen gran importancia, pero desde mi punto de vista, tanto lo que es la Agenda 2030, los ODS como la normativa internacional tiene que calar en la población. No sirve de mucho o de casi nada que en determinados foros internacionales de gran importancia, de gran prestigio, se hable de ello, si luego no llega a los lugares donde tienen que llegar, para que la gente podamos conocer los detalles y, sobre todo, podamos empujar para que un convenio en España, X, el que sea, sea ratificado, porque tiene una trascendencia importante para la vida de muchísimas personas. Muy bien, muchísimas gracias, Alejandra. Muchísimas gracias por el esfuerzo. A continuación, tiene la palabra Miriam Pinto Lomeña. Es, en la actualidad, la responsable de Educación en el Departamento de Relaciones Laborales de la COE. Lleva más de 13 años trabajando en organizaciones empresariales del ámbito nacional. Los últimos tres en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Es miembro de infinidad de consejos, como el Consejo General de la Formación Profesional, la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes o, por nombrar otro, el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior. Miriam, tú dudo. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y a las organizaciones que se han hecho cargo del montaje de esta jornada, que siempre es complicada. Durante esta mañana hemos podido ver y hemos podido hablar, y yo creo que ahí no voy a incidir en qué medida la automatización, la digitalización están impactando en las ocupaciones y en esa nueva demanda de competencias necesarias para el mercado laboral. Nosotros, por parte de COE, hemos logrado, aunando los intereses tanto de los territorios como de los sectores, por primera vez, analizar el sistema educativo en España y, en base a él, proponer toda una serie de líneas que entendemos que hay que trabajar para mejorar el sistema educativo, porque realmente es el origen, es de donde parten o donde podemos empezar a trabajar para que efectivamente logremos que las competencias con las que salgan los estudiantes estén en línea con lo que realmente está demandando el mercado laboral, porque, en definitiva, hemos de dotar a las personas de las competencias que el futuro del mercado laboral está demandando y, con ello, incidiremos, además, en la probabilidad de esa inclusión o de esa exclusión laboral, que es fundamental y, también, y, por supuesto, en la mayor competitividad de las empresas y, por tanto, de los países que tienen que competir en esta economía global. En un breve análisis del sistema educativo, nosotros detectamos cinco déficits fundamentales y sobre ellos es sobre los que hemos construido diez propuestas empresariales, o desde la visión empresarial, pero, desde luego, aplicables a la mejora del sistema en su conjunto. El primero, por no extenderme, los cinco déficits serían, el primero, la mediocridad de los resultados. Nos hemos dado cuenta, y se comentaba esta mañana, que con los resultados PISA llevamos 15 años que no superamos la media de la OCDE, si bien es verdad que en el 2015 hemos logrado cierta convergencia y que hay unas diferencias territoriales que sitúan, por ejemplo, a Castilla y León, como decía el presidente, en una de las situaciones más altas del ranking a nivel nacional. Dos, ineficiencia del gasto. No por gastar más estamos consiguiendo mejores resultados. Luego, hay que mirarlo y hay que establecer políticas alineadas con ese gasto y dirigidas a mejorar los resultados. Brecha entre formación y empleo. Las empresas no están encontrando en el mercado las competencias que necesitan para seguir avanzando. Cuatro, lentitud de la respuesta política. El sistema educativo no va a la marcha de los cambios que están sucediendo y que, por supuesto, están impactando en el tejido productivo y, por tanto, no están dando las respuestas que se necesitan. Y la quinta sería el desajuste de los mercados normativos. Por nuestra parte, lo que hacemos sobre esas cinco deficiencias es elaborar una batería de diez propuestas, que yo no me voy a extender en todas ellas, pero sí, al menos, hablaros de las más interesantes. Primero, currículo del siglo XXI. Necesitamos una buena base de competencias digitales, de competencias STEM. Se ha dicho esta mañana, ahí está el futuro, ahí es donde se van a crear muchos puestos de trabajo. Y ahora mismo, y pese a que es verdad que el 26% de los matriculados universitarios son en estas competencias, que no está nada mal, sí es verdad que la evolución en los próximos años no está en Alagüeña. De hecho, hay un estudio de Ramstad que dice que en los próximos cinco años el aumento de la demanda de este tipo de ocupaciones lo va a hacer a un ritmo del 14% y, sin embargo, los matriculados van a descender a un ritmo del 3%. Por tanto, tenemos una brecha muy importante. Base de competencias digitales, pero también una buena base de competencias no cognitivas. Cada vez más se están demandando otro tipo de competencias. Las soft skills que habréis oído hablar, las competencias transversales. Capacidad analítica, resolución de problemas, trabajo en equipo. Se trata de que todo eso se pueda introducir en el currículo educativo y en todas las etapas del sistema. Y, por supuesto, lo más interesante es que, al menos, los que salieran del sistema educativo salieran con la voluntad de seguir aprendiendo. Aprender a aprender. Se ha dicho aquí también la formación a lo largo de la vida, fundamental. Nosotros hemos hecho, además de un libro blanco de educación, que hemos llamado La educación importa, porque a los empresarios nos importa la educación. Hemos hecho el libro blanco de formación, que habla precisamente de los cambios que entendemos que tiene que llevarse a cabo el sistema de la formación para el empleo, para garantizar que todos, las pymes, las trabajadores, tengan acceso a esa formación continua a lo largo de toda su vida. La innovación, la tecnología, el emprendimiento, fundamental para el sistema educativo. Son los pilares de la economía del conocimiento. Y, de nuevo, España, en esas tres cuestiones nos situamos no en la mejor de las situaciones. Tercero, hacer de la docencia una profesión robusta. El profesor es el elemento clave del sistema educativo y hay que darle la importancia que se merece. Hablamos de liderazgo de la dirección, hablamos de gestión del talento también dentro del propio profesorado y de profesionalizar aún más si puede la carrera de los profesores. Autonomía de los centros educativos, porque después de los profesores, los centros educativos son los que garantizan la calidad del sistema. Tienen que poder emprender sus propios proyectos pedagógicos. Transparencia de resultados, transparencia en la gestión, a todo eso nos referimos. Por supuesto, evaluación del sistema, porque si no sabemos cómo está funcionando, si no detectamos dónde no lo estamos haciendo bien, no podremos aplicar las propuestas de mejora. Y por último, para nosotros, importante y fundamental es la interconexión con las empresas. Hablamos de cercanía con el mundo empresarial, la formación profesional, se comentaba esta mañana, la formación profesional dual puede ser parte de la solución al desempleo juvenil. Hablamos de la cercanía con las universidades, de tratar de abordar los títulos que hay actualmente en la enseñanza universitaria. Y los empresarios queremos formar parte de esa gobernanza, de esos cambios que se puedan dar en el sistema educativo. Por mi parte lo dejaría aquí. Estupendo. Muchísimas gracias, Miriam. Bien, y finalmente tiene la palabra Francisco Sardón Peláez, es el presidente de Predice Estatal y de Predice en Castilla y León. Como saben, es la plataforma representativa estatal de personas con discapacidad física, de la que forman parte más de 400 asociaciones. También es el presidente de CERMI de Castilla y León, que es el Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad, que representa nada más y nada menos a 150.000 personas con discapacidad. Y luego, Paco, sobre todo, es una persona con mucha presencia en los medios de comunicación, es colaborador habitual, por ejemplo, de Punto Radio o de Radiotelevisión Castilla y León. Paco, tu turno. Buenos días. Muchas gracias, Eduardo. En primer lugar, agradecer a la Junta de Castilla y León y especialmente a la Consejería de Empleo por dar voz a las personas con discapacidad en este foro global del empleo. Agradecer a CECALE, a Comisión Sobreras, a OGT y al representante de la OIT, que también hayan aprobado la participación del Comité Representativo de Personas con Discapacidad en este foro. Bueno, las personas con discapacidad, yo voy a dar dos datos y no quiero aburrir con los datos, porque los datos siempre son fríos y a veces, porcentualmente, no vemos o no detectamos bien el problema, en este caso, de las personas con discapacidad. Pero yo creo que estos dos datos son importantes, ponerlos encima de la mesa para que luego podamos entender cuál es el problema de las personas con discapacidad y dónde estamos en la actualidad. La tasa de actividad de las personas con discapacidad, hoy por hoy, es 40 puntos inferior a la tasa de actividad de las personas que no tienen algún tipo de discapacidad. El 25% de las personas con discapacidad que están en edad laboral y que pueden trabajar directamente han dejado de buscar empleo por la dificultad que les ha supuesto y les opone encontrar un empleo digno. Y si nos vamos al ámbito de género y al ámbito de las mujeres, pues solo el 16% de las mujeres con discapacidad tienen un empleo. Entonces, yo ya hago una pregunta que fijaros si estos datos los extrapoláramos al conjunto de la población, pues estaríamos hablando de un derrumbe total de la sociedad. Eso nos sitúa a las personas con discapacidad en el ámbito del empleo, pues en la periferia, en los bordes. Y me atrevería a decir que en los arrobales de la sociedad. Y no quiero ser yo en mi intervención pesimista, ni mucho menos porque las personas con discapacidad somos optimistas por naturaleza, ¿no? Pero hay unos datos que tenemos que dar para contextualizar. Sin embargo, las organizaciones del sector de la discapacidad, el tejido social de esta comunidad, ha hecho un trabajo muy bueno en estos años de la mano de la Administración Pública, en el sentido de que hemos acordado convenios de colaboración para fomentar el empleo de las personas con discapacidad. Aquí está el viceconsejero de Economía y el director de Economía Social, que nos han acompañado en todo este proceso. Hay una reserva de contratación para los centros especiales de empleo, hay una reserva de contratación para las personas con discapacidad en la función pública. Hay medidas que se están incorporando desde la Administración que son positivas y que van en la línea de incorporar a las personas con discapacidad al mercado activo de empleo de nuestra comunidad. Pero ¿por qué estos datos, que en Castilla y León no son tan malos como en el resto de la media de los territorios de nuestro país, siguen siendo rotundos y siguen siendo nefastos, ¿no?, bajo mi punto de vista? Quizás porque lo que tenemos que superar es un estado conceptual o un estado de ideario de cómo vemos a las personas con discapacidad. Todavía creemos en el conjunto de la sociedad y aquí esto es una responsabilidad de todos y la mayoría de la sociedad siguen viendo a las personas con discapacidad así, como un grupo de población al que tenemos que atender, como un grupo de población que no quiere o no puede o es poco activo o es poco eficiente en el ámbito laboral. Y yo creo que eso es un error de diagnóstico garrafal. Aquí hoy hay presentes representantes de entidades que tienen puesto en marcha servicios de empleo o centros especiales de empleo y otro tipo de organizaciones empresariales que fundamentan su actividad empresarial en el ámbito de las personas con discapacidad. Me refiero, por ejemplo, a Plena Inclusión en el ámbito de Palencia, San Juan de Dios, Manuel Fernández de Condasprona, Aspain en el ámbito de rehabilitación o Predif, generando empleo en el ámbito de la asistencia personal, que son modelos de éxito que fundamentan que las personas con discapacidad y demuestran que tenemos un nivel de eficiencia igual o incluso superior que la media de una persona que no tiene con discapacidad. Esto significa que, efectivamente, el reto de futuro para que realmente se incorporen las personas con discapacidad de forma fluida, tanto en el mercado ordinario como en el mercado protegido, como en la modalidad de empleo con apoyo, pasa porque todos nos creamos que las personas con discapacidad no son los que tengan derechos, es que pueden, deben, quieren y son igual de eficientes que cualquier otra persona en el ámbito laboral. Muy bien, qué rapidez, nos ha sido a gusto. Me he limitado a los tres minutos. Un aplauso, ¿no? Ejemplo de generosidad y de síntesis. O sea, que el aplauso merecido. Nos quedan seis minutos. Entonces, yo lo que os propongo es que si alguien del público, a raíz de las intervenciones que han escuchado, quiere preguntar algo, que lo haga. Si no, yo tengo aquí una remesa generosa también de preguntas y arruinaré su capacidad de síntesis. No sé si alguien del público que quiere preguntar algo, a raíz de lo que hemos ido escuchando. Ahí a la izquierda, por favor. Sí, buenos días. Yo quería hacer una pregunta al hombre este, a Francisco, que acaba de intervenir. No me acuerdo de tu nombre, perdona. Cuando se aprobó la ley de dependencia en este país, fue todo un hito. Era ponernos a la altura y al nivel de países que ya disponían de esta ley para atender a las personas con determinadas situaciones. Entonces, después de que apruebas esta ley, con las nuevas elecciones y el nuevo gobierno, la primera manifestación del presidente del gobierno fue que la ley de dependencia no era sostenible. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, pues no estoy de acuerdo, efectivamente. La ley de dependencia, quizás lo más importante de la ley fue el que generara derechos subjetivos a las personas. Pero, sin embargo, nos hemos quedado con una parte de la génesis del objetivo de la ley, que es la dependencia. Y nos hemos quedado con la promoción de la autonomía personal. Es decir, para que la ley, efectivamente, sea sostenible, tenemos que poner más hincapié en la promoción de la autonomía personal. La ley tiene que posibilitar que las personas se incorporen a todos los ámbitos de la sociedad y, por supuesto, al empleo. Y lo que no tenemos que generar es personas dependientes a través de la ley ni a través de ningún sistema normativo. Creo que ese es el principal error del sistema de dependencia. El que pensamos que es un sistema que está para atender a las personas y no es un sistema que está para promover la actividad, en este caso, del empleo de las personas con discapacidad. Si lo entendemos así, el sistema es perfectamente sostenible, porque lo que vamos a incorporar son muchas miles de personas que ahora mismo son clase pasiva de la sociedad, personas con discapacidad clase pasiva. Si aplicamos el criterio de promoción de la autonomía personal, estas personas que son actualmente clase pasiva serán clase activa y contribuirán, aportarán con sus dispuestos y con su sueldo y con su trabajo. Muchas gracias, Paco. ¿Alguna pregunta más entre el público? Bueno, a mí me gustaría, insisto, yo tengo aquí muchísimas preguntas. Voy a ir con una, porque sí que me gustaría, creo que es transversal a todos. Se refería el director de la OIT en la primera intervención a la brecha salarial. Y a mí me gustaría conocer si consideráis que realmente están desapareciendo las clases medias salariales. Si, de verdad, efectivamente, cada vez tenemos, por una parte, contratación con mayores salarios y más cualificados y, por otra parte, también una contratación justamente a la inversa. Pues, en los últimos años lo que ha pasado es que han aumentado las desigualdades. No solo las que ya existían, que se han incrementado, sino que estamos viendo cómo aparecen también o cómo se hacen más evidente otras desigualdades que quizá antes no eran tan mediáticas, por así decirlo. Y lo de la polarización, por ejemplo, se ve muy bien en la población inmigrante, en los trabajadores extranjeros en nuestro país, donde están absolutamente concentrados en los menores niveles de salario. Pero, como en los últimos años se está haciendo un esfuerzo por atraer el talento –y me cuesta mucho decir esto–, porque se suele identificar el talento con un determinado nivel económico también, y hablo también de lo que antes he mencionado, de la salida de personas de este país, que no debería preocuparnos solamente por que se van personas con talentos, y por talento entendemos licenciaturas universitarias, sino simplemente que se van personas. Y, por ejemplo, en la población migrante se está viendo cómo se están concentrando tanto en los menores niveles de salario como la paradoja de que desde hace cinco años empiezan a aumentar aquellos que están en los niveles más altos de salario. Es decir, nos estamos trayendo a –voy a poner un ejemplo– directores generales, de empresas, etcétera, grandes científicos, al mismo tiempo que está disminuyendo el salario de la población trabajadora extranjera que hay en España y seguimos trayendo mujeres, por ejemplo, para que sean trabajadoras domésticas. Lo que ha producido en los últimos años ha sido sobre todo eso, la desaparición quizá del segmento mediano, de esa clase media, podríamos decir, para que la clase trabajadora se polarice en la pobreza laboral, porque ya ganar mil euros para muchos es sencillamente lo que antes parecía ser mil eurista, que parecía que lo peor que podía pasar ahora para muchos y muchas trabajadoras es un sueño. Se está polarizando entre esto y quiénes están en esos niveles donde sus salarios son, evidentemente, casi se salen de la tabla. Alejandra, no sé si queréis apuntar algo. Brevemente lo que ya he comentado y que así rescato algunas cosas que no dije en la intervención. Cuando el trabajo deja de ser fuente de socialización y de dignidad para quienes carecen de él, pero también para la gente que tiene un trabajo fugaz, intermitente, que está mal remunerado, que está poco protegido, está claro también que en el corazón de esas situaciones hay una intencionalidad política que creo que no se nos escapa a nadie. Y que al final lo que está imponiendo es la inseguridad como modelo de organización social frente a la justicia y al diálogo social. Y ahí la OIT tiene también un desafío. Como agencia de la ONU, estamos en un seminario que está promocionado también por la OIT. Y es el papel que tiene que tener ante la intromisión en la gobernanza social de otros organismos internacionales de carácter financiero y económico. Porque estas instituciones fomentan reformas estructurales que nos afectan finalmente a todos, a todas, que tienen gravísimas consecuencias en el mundo del trabajo y que además fomentan, que era una idea que antes no dije, que la quiero subrayar ahora, conectada con las normas internacionales del trabajo, la idea de que las normas internacionales del trabajo son un freno al empleo y al crecimiento económico. Esos tópicos ideológicos al final están a la vista y es una batalla que se está viviendo, los compañeros americanos que lo viven conmigo en Ginebra durante todas las conferencias internacionales del trabajo, es una realidad que está sobre el tapete y que evidentemente ha afectado a nuestra estructuración también del trabajo en España. Muy bien, muchas gracias. Miriam, si queréis apuntar algo. Quizás sobre el tema de la polarización y más tirando a lo que es más educación, sí que es verdad que en ese polo donde están incrementando la demanda de ocupaciones altamente cualificadas, que están muy vinculadas a las STEM, además, puede ocurrir que no vaya al ritmo la oferta de empleos con la propia demanda y por tanto tengamos un problema de gestión de talento, de captación y retención de talento. Y una segunda cuestión y sería la sobrecualificación, porque efectivamente en esas ocupaciones de nivel intermedio que están disminuyendo van a competir por las ocupaciones de menor cualificación y por tanto puede darse la pérdida de valor de estos recursos humanos que están más cualificados. Muy bien, muchas gracias. Y antes de acabar, a mí sí que me gustaría, puesto que le tengo aquí, este fin de semana Paco Sardón escribió un artículo en un periódico regional hablando de RCC, que es una de sus especialidades, y en el marco precisamente del trabajo decente, ¿tú crees que en ocasiones se confunde la RCC con la normativa, Paco? Bueno, la responsabilidad social corporativa, sin duda, es un concepto que poco a poco se está incorporando en las empresas y que es parte de la solución, yo creo que es una parte de la solución de cómo resolver y cómo, en el caso de las personas con discapacidad, cómo aprovechar el talento y cómo poner tu grano de arena en esta mejora de la sociedad, en esta búsqueda de una sociedad de calidad y de calidez. Pero, efectivamente, muchas veces confundimos hacer RCC, que es una acción voluntaria, que es una acción voluntaria que decide una empresa ponerlo en marcha, con el cumplimiento de la ley. No hace más de quince días, en una jornada de empleo que participamos en Madrid, pues uno de los indicadores preocupantes es que la mayoría de las empresas siguen sin cumplir lo que era el antiguadismo y la ley general de discapacidad, de esa contratación del 2% de personas con discapacidad. Y el que la cumple, a veces lo dice en un foro hablando de RCC, o cuando hablamos de políticas de igualdad en relación a la mujer y otras políticas, pues el que lo cumple, que no es más que cumplir la ley, en un foro de RCC lo pone como un valor añadido de sorpresa cuando habla de la RCC. Entonces, es verdad que lo seguimos confundiendo y, bueno, pues es un aprovecho para hacer un llamamiento a todos, a todo el conjunto de lo que consideramos los agentes sociales sindicatos, a los que el sector de la discapacidad, pues en su momento se acercó y estamos ahí trabajando de forma estrecha porque hemos firmado convenios con comisiones obreras y con UGT. Y en breve, pues ya lo anticipo, le propondremos una firma de convenio de la representante de CECALE, precisamente para que conozcan las posibilidades de las personas con discapacidad en el ámbito laboral, porque es una de las necesidades que tenemos, que conozcan cuál es nuestro valor, cuál es nuestra forma de trabajar, cuáles son nuestros modelos de éxito, para que lo incorporen de una forma fluida a todos los sistemas de empleabilidad de nuestra sociedad. Pero la RSC, si de verdad te lo crees, si de verdad es algo que no es una parte de la dirección de comunicación de tu empresa, no es algo cosmético, realmente es algo productivo para tu empresa y es una de las soluciones a futuro para romper la desigualdad. Muy bien, Paco, muchas gracias. Bueno, nosotros acabamos 30 segundos para recopilar algunos de los titulares que nos ha dejado la mesa. Ana María Corral, la responsable del Departamento Confederal de Migraciones de UGT, ha dicho que a veces un trabajo es precario porque sirve a otro tipo de derechos y que en este país hay un problema a la hora de legislar que es un trabajo precario y que no lo es. Hay delitos que se están calificando de inflaciones administrativas. Alejandra Ortega, secretaria de Cooperación de Comisiones Obreras, nos ha dicho que hay que reforzar las normas internacionales del trabajo, que no sirve de nada, que en grandes foros se hablen de normas y de convenciones cuando ese tipo de información no llega a la gente, no llega a los trabajadores. Miriam Pinto, la responsable de Educación en el Departamento de Relaciones Laborales de la COE, nos ha hablado del estudio que ha hecho la COE en Educación, los cinco déficits de la formación y los diez objetivos de la COE, como por ejemplo el currículum del siglo XXI, aprender, aprender, innovación, tecnología, emprendimiento, hacer de la docencia una profesión robusta, etc. Y finalmente, Paco Sardón, el presidente de PREDIT y del CERMI en Castilla y León, nos ha dado dos datos verdaderamente estremecedores. El 25% de las personas minusválidas en edad laboral han desistido de buscar empleo y solamente el 16% de las mujeres con minusvalía tienen un trabajo. Muchísimas gracias por el esfuerzo. Han quedado muchas cosas en la mesa, pero seguro que volvemos a coincidir. Gracias a ustedes también. Gracias a ustedes.